¿Cómo ligar o cómo simpear según esta actriz Nopor? Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Red Pill. El día de hoy tenemos a un ser de luz que es actriz estrella Nopor y nos habla de cómo podríamos ligar con chicas, pero que más bien parecería que nos está invitando, nos está enseñando a cómo simpear. Así que sin más, que corre el vídeo. Bueno, hacemos el reconocimiento a Podcasts Traducidos gracias a este hermano que nos facilitó la traducción. Entonces, continuemos. ¿Qué deberían los chicos buscar para decir a chicas? Como ven, le pregunta, ¿qué consejo le das a un chico para... perdón, un chico que quiera hablar con una mujer? Ojito, ¿eh? Ojito. Violet Myers, la nueva púa, ¿eh? La nueva pick-up artist. Vamos a ver qué dice. Sí, sí, tres consejos para ayudar a los chicos con sus juegos. Vamos a ver. No sé, porque soy bastante fácil. Vaya. Vaya, no sé, porque soy bastante fácil, dice ella misma, ¿no? Bueno, igual es que sabemos todos. Actriz Nopor, bueno, sería como muy cara dura hacerse la difícil, ¿no? Diría yo, ¿no? Una opinión muy personal, quizás hasta de prejuicio, pero pues así lo veo, ¿no? De esta manera. Ella menciona, ojo, como primer tip es dar a ser cumplidos. Es decir, prácticamente que la simpes. Que le digas, oye, hermosa, preciosa. Bueno, miremos qué nos dice más. Felicitar a una chica. Seguro que tienes que felicitarla. Ojo, ¿eh? Seguro que tienes que simpearla, ¿eh? Seguro que hay muchos simps que se atreven a ver el contenido de esta chica en donde sea que salga. Y que de repente vieron este podcast y de repente se creyeron que de verdad tienes que felicitarlas, ¿no? Ellos como se sienten como en su salsa, ¿no? Como peces en el agua para simpear, ¿no? O sea, es como darle rienda suelta a su simpeo, ¿no? Ok, muy bien, señorita Violet Myers. Pero muchas chicas no reciben los suficientes comentarios positivos. Vaya, ahí difiere un poco porque todos nos hemos dado cuenta que no es así, ¿no? Dice que no deben comentarle sobre su físico. O que aman a sus ojos y no cosas de su personalidad. Ojo, algo así como el Hada, ¿no? De Mario Luna. Lo que hace, lo que dice, lo que ambos compartes. Si no estoy mal. Y no recuerdo qué más. El Hada. Ella está hablando del Hada, ¿no? Es una técnica púa que fue implementada por el señor Mario Luna. Que se puede implementar para tu juego, ¿no? Y es algo así como simpearle con estilo, por así decir, ¿no? O al estilo púa, más o menos, ¿no? No hagas el cuerpo. Porque siento que muchos chicos, chicas, serían diferentes. Sé diferente, dice. Pero esa es una manera de llegar también. Siento que es una forma de meterse en los pantalones de una chica. Bueno, es que también depende, ¿no? Depende. Si eres un chico con un bajo valor, y ya saben que a valor me refiero con que tengan poco estatus social, poco estatus económico, un físico descuidado, un físico, bueno, no tan agradable a la vista de ese ser de luz. Y encima que no tengas personalidad, es decir, que tu actitud no es la correcta en ese momento, pues evidentemente no vas a poder conseguirlo, ¿no? Y de repente tú empiezas a leer libros de púas, o vas a un curso con Álvaro Reyes, o con, no sé, con algún púa, ¿no? Con algún púa que no sepa de Red Pill, con algún púa que de verdad se le note que te quiere vender el curso, ¿no? Porque hay púas buenos, ¿no? Hay púas buenos. Sí que debo decir que la seducción no tiene como tal rigor científico, o el método que se ha comprobado que tiene más eficacia es el de Mystery, de la seducción clásica. Y otra cosa es, por ejemplo, Jeffrey Miller, que es un psicólogo evolucionista que habla un poco sobre este tema. Tiene un libro que se llama Become Man, Woman, Once, que es un libro muy bueno, ¿no? Es un libro muy bueno. Que tiende a ser, que tiene tinta espúa, pero que en realidad no lo son. Y que bueno, si vamos más allá, podremos nombrar algunos psicólogos que pueden ayudarte con este tipo de cosas, a fortalecer, digamos, tu juego, ¿no? Entre comillas, serían psicólogos de habilidades sociales, como Goldstein, como Vicente Caballo, como Daniel Goleman, por ejemplo, que yo sí lo recomiendo muchísimo. Daniel Goleman es el autor de Inteligencia Emocional, que hoy en día se ve muchísimo retraso emocional. Y leer este tipo de cosas, créeme que te va a ayudar muchísimo. No solamente con los seres de luz, porque eso es, a fin de cuentas, una... pasa a segundo plano. Cuando ya sabes de Red Pill, pasa a segundo plano. Si sigue siendo tu intención seguir interactuando con mujeres o no. Si es tu intención, pues bueno, una recomendación que te hago es leer a Daniel Goleman, que te puede ayudar muchísimo a fortalecer tus habilidades sociales y a tener mucha más inteligencia en ese sentido. Porque hay mucho retraso emocional actualmente, sí. Mucha desinformación en TikTok que hace que ese retraso emocional se maximice demasiado. Que la comunicación sea muy mala. Que, bueno, de repente te enseñan a hacer contacto cero y, bueno, eso lo que en realidad hace es que, bueno, a nivel muy general, porque hay casos específicos que sí necesitas aplicar contacto cero por tu salud, ¿no? Pero que si te están enseñando a hacer contacto cero y eres una persona que se está introduciendo en esto y tu caso no es para aplicar contacto cero, pues te están aumentando ese retraso emocional, quiero decir, ¿no? Bueno, si realmente es de tu interés y ya has tomado la red pill, porque, como diría Rolo Tomasi, si no sabes de naturaleza femenina, si no lo entiendes adecuadamente, si estás en esa etapa de red pill rage o de odio hacia las féminas y de repente empiezas a decir, ok, mi esperanza, mi luz al final del túnel es este libro púa o este manual, bueno, ¿no? Sería como un niño dinamita, ¿no? Dice Rolo Tomasi. De repente entras en una relación y empiezas a utilizar técnicas púa y no sabes cómo es la naturaleza femenina. A la naturaleza femenina no le importa si tienes técnicas púa y si has hecho un curso con Álvaro Reyes, no sé, ¿no? Púas buenos puedo mencionar, por ejemplo, a Luis Tejedor, ¿no? Es bueno y digo porque es ético, ¿no? Y bueno, que lo que te decía es que si te percibe con un bajo valor, pues no te va a funcionar estas técnicas por muy bien sabido que seas, por muy inteligente emocional que seas, ¿no? Lo que sí te va a funcionar es que tienes un valor, tienes un estatus económico adecuado, un estatus económico y social adecuado para levantarte una minita, ¿no? Y además, por supuesto, que tengas ese juego. Una cosa es valor y otra cosa es juego. Pero a mí, en lo personal, no me gusta llamarlo juego, sino actitud o personalidad, ¿no? Tengas una actitud correcta, una personalidad correcta, una inteligencia emocional bien trabajada, ¿no? Es muy distinto a una persona que, pues, está por allá tímida, tiene mucho miedo, ¿no? De la vida, de enfrentar a una chica, de hablarle, ¿no? Tampoco estoy fomentando que vayas y hagas day game o que le hables a una chica así porque sí, ¿no? Pero sí te puedo decir que las habilidades sociales bien trabajadas, la inteligencia emocional bien fomentada, bien trabajada, te puede ayudar no solamente con las minitas, sino con la vida en general. En un contexto laboral, a desempeñarte mejor, si eres una persona que debes hablar frente al público, te va a ayudar muchísimo con eso. Y si quieres que te ayude con eso, también puedes contactarme, o sea, yo he trabajado con estudiantes para que ellos puedan exponer mejor un trabajo de grado, una tesis, ¿no? Bueno, tenemos esa exposición de tesis, de esto me he encargado muchísimo, ¿no? Y esto también, por añadidura, te podría ayudar con las minitas, si ese es de tu interés, ¿no? Si quieres que te ayude con esto, contáctame a través de Instagram y vemos cómo puedo ayudarte con esto. Bueno, continuemos. Hay que, mira, ojo, ojo, ojo aquí. ¿Qué hay que demostrar en una gran cuenta bancaria? Dice, ¿no? Le pregunta el conductor del programa. Algunas chicas, no lo sé, porque a mí realmente no me importa esto. No lo sé porque a mí realmente no me importa esto. Como si me mostraras tu dinero, voy a estar bien. Mi aparato reproductor femenino está seca. Bueno, está bien. Eso es lo que dice ella, ¿no? Otra cosa es lo que podría hacer, ¿no? No puedo interpretar lo que está diciendo porque caeríamos en ese sesgo cognitivo de interpretación de pensamiento. Esto habría que verlo en acción para determinarlo adecuadamente, ¿no? Si está diciendo la verdad, si está diciendo mentiras de que a ella no le interese realmente el dinero. Pero, pues, yo creo que sería mucho más fácil, creo, desde mi opinión y desde lo que hemos visto a través de todos mis videos o a través de quizás de las investigaciones de David Bass, que la tendencia en selección sexual de las seres de luz es la hipergamia, ¿no? También existe la hipogamia, pero que no es una generalidad, ¿no? Sin embargo, pues, hablar simplemente y decir, bueno, no me interesa el dinero, es como decir, ok, yo soy Juan y soy el dueño del Empire State, por ejemplo, ¿no? Y ya, hablar por hablar, quiero decir, pero estaría bien ver cómo es realmente la selección de esta femenina. Yo aquí podría decirte, ok, está mintiendo, no sé qué, pero pues estaría vendiendo humo también, porque podría, no puedo interpretar el pensamiento, si no estaríamos cayendo en ese sesgo cognitivo de interpretación de pensamiento. A decir verdad, pues, lo único que podemos, lo que tenemos, como que nos da luces para analizarlo bien, correctamente, es lo que tenemos de investigación de David Bass, que es la hipergamia, selecciona a Dan, a una pareja con mayor estatus social o igual, ¿no? Económico y social, y que eso se observa, pues, en la mayoría de seres de luz, ¿no? Que es una tendencia, se vuelve una tendencia. Y que sea una tendencia no significa que sea todo. Entonces, podrían, por supuesto, haber excepciones, que sean hipógamas, pero, pues, eso es muy raro de ver. Eso es muy, muy, muy raro de ver, sería como encontrar un unicornio, ¿no? Bueno, ella dice que no le importa esto, pero, pues, creería, creería y asumo que sería mucho más fácil para un hombre que tiene valor, en el sentido de que tiene estatus social, estatus económico, una buena personalidad y un buen físico, que para una persona que tenga estas condiciones, digamos, estas características que no son bien desarrolladas, ¿no? Continuemos. Si me muestras inteligencia, sí pudiera mantener una conversación, ¿ok? La inteligencia puede ser muy trabajada, muy trabajada, recordemos que es un proceso psicológico, una habilidad cognitiva, ¿no? Puede ser muy trabajada, esto sí que se puede trabajar. Como habrán personas que realmente, pues, tienen mucha facilidad, ¿no? Para ser más inteligentes, ¿no? En esto podemos profundizar, si quieren, con investigaciones, ¿no? Para ver cómo funciona realmente la inteligencia. Y también podemos hablar un poco de Daniel Goleman, ¿no? De la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional te da mucha más habilidad y fluidez para hablar, escuchar, empatizar, ¿no? Y quizás a esto se refiere un poquito más este ser de luz, ¿no? Mantener una conversación. La clave. La clave. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pero si no muestras interés y solo quieres ir a hollar, dice, ¿no? Bueno, si tu interés, y es de tu interés, voy a ser un poco redundante, si es de tu interés ir a por una mina, tienes que demostrar un poco de interés. Sí o sí. Un poco de interés. Tampoco simpear, ¿no? Así como ella dice, ay, idolátrame, trátame como una reina. No. No se trata de eso. No se trata de que sí, o sea, se te vea la intención, ¿no? Y ya solamente con el hecho de decirle, por ejemplo, oye, tomémonos un trago, tomémonos un café, tomémonos un tinto, seamos amigos. Esto es un decir nada más de muy colombiano. No es de para quedar en la friendzone, ¿no? Y queda aclarado, ya solamente con decir ese tipo de cosas ya estás demostrando bastante interés. Entonces, demostrarlo adecuadamente, y si es de, si este objetivo ir a por una mina, pues, demostrar interés, sí que tienes que hacerlo, porque si no estaría siendo incongruente. Ella podría creer, digo podría, porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que piensa, o cree, o lo que cree, pero podría quizás creer que no le interesas, y punto. Y ya está, ¿no? Continuemos. Tercer consejo. Personalidad. Tener intereses similares, ¿vale? Esto es de lo que habla un poco Jeffrey Miller, ¿no? De que de repente, ok, necesitas tener una lista de cosas de que no son negociables en una relación, y que para ti no son negociables, como por ejemplo, que ella esté con otro hombre, ¿no? Innegociable, o que tú tengas que pasar por tu dignidad, por encima de tu dignidad para estar con ella, pues, esto no es negociable, ¿no? A nivel muy general, ¿no? Si ya será de tu interés hacer una lista de manera muy subjetiva, de manera muy a la tuya, ¿no? Esto solamente si es de tu interés tener una relación, o tener una relación de cualquier tipo, casual o a largo plazo, ¿no? Jeffrey Miller habla más como de tener una relación a largo plazo, y en ese sentido de tener intereses similares, como que si hablo un poco, tengo un video completo acerca de este señor, de este libro, de cómo seducir según la psicología, y no te estoy diciendo que seas un púa o tengas estas leyes, simplemente estamos viendo cómo lo hacen para tenerlo en cuenta, si es de el interés de algunos de mi audiencia, y ya está, ¿no? Porque, pues, Red Pill es entenderlo, saber cómo funciona la naturaleza femenina, y a partir de ahí tú decides si tomar tu propio camino, si ser un púa, si utilizar la hipergamia a tu favor, bueno, hacer lo que quieras es tu decisión, pero ya sabes cómo funciona a través de la píldora roja. Y bien, hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado, espero que te haya aclarado algunas cosas, si es así, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita si te enteras de todo el contenido que está por salir. De todas formas, esta plataforma no le avisa a todos mis suscriptores el contenido que está por salir, así que te invito a seguirme en Instagram, y ahí publicaré historias del nuevo contenido que iré subiendo. Si quieres enviarme un video al que pueda reaccionar en particular, envíamelo por ahí, o si quieres una consulta personal, también escríbame por ese medio. También comparte este video con alguien que realmente lo necesita, porque sabemos que hay alguien que realmente lo necesita. Así que no siendo más, nos vemos en un próximo video, soy corto.